...del partido justicialista de la sede. Adelante. Bueno, sí, nos encontramos. Acaba de finalizar el acto y queríamos, bueno, hacer como una especie de balance con quien ha sido una de las oradoras en este acto. Recién repasábamos algunos nombres en la anterior salida. Bueno, la diputada nacional Blanca Osuna se encuentra aquí con nosotros. Así que, bueno, ella ha tomado, ha hecho uso de la palabra en este día. Bueno, ¿qué se le dijo a la militancia presente en este 17 de octubre, Osuna? Lo que uno siente realmente es que estas celebraciones, estas conmemoraciones de un tiempo lejano, hay muchos que, bueno, que no habían nacido, estaban acá y no habían nacido, pero tienen presente qué valor tiene el 17 de octubre y este deseo de feliz día de la lealtad tiene que calar hondo en el sentido de movilizarnos para saber que estamos casi ya a fin de un año y que tenemos un debate que profundizar, un debate pendiente. La celebración del encuentro además tiene que ver con eso. Todos sentimos que es necesario ir a fondo y tildar la reivindicación de las cosas, de las muchas cosas que nuestro gobierno en la Nación, en la provincia, en la ciudad de Paraná, que es donde nos encontramos ahora, hemos realizado y al mismo tiempo las cosas pendientes. Eso para nosotros y también el ida y vuelta para los otros, para aquellos que tienen pretensiones de conducir la provincia o la ciudad o la Nación y entonces creo que hay que poner la lupa sobre sus reales intereses. La verdad que estando como miembro de una comisión bicameral de inteligencia, uno pudo ver a fondo la inmundicia que significó un gobierno como el de Macri, no solo espiando, no solo persiguiendo y reprimiendo, por ejemplo, a familiares, mujeres de Lara San Juan, sino además toda la... como una pudrición que sale y que uno la ve a fondo cuando entra a investigar y a denunciar y cómo la justicia además opera preservando, cuidando. Bueno, nosotros vamos contra todo eso y por eso acá se reivindicó a Cristina y su liderazgo, por eso se reclama que se investigue a fondo en su atentado y creo que al mismo tiempo esa esperanza, esperanza de que, bueno, en una Argentina que crece, como está creciendo, hay quienes hoy venden, hacen recursos, generan riqueza, se llenan los bolsillos y no está mal, la verdad, no está mal. El tema es que haya quienes quedan más postergados, entonces me parece que esa distribución de la riqueza, el cuidado del ambiente, son desafíos que todavía no hemos satisfecho plenamente y creo que esas cosas son las que nosotros vamos a llevar como bandera, vinculándolas a la soberanía, vinculándolas a la justicia social, a la independencia económica para la etapa que viene. Hoy creo que hemos celebrado eso. Bueno, lo último con un balance a nivel nacional de lo que pudo escuchar, con lo que sucedió con los actos a nivel nacional, ¿qué balance se hace también? Creo que el hecho de que haya más de un acto, que es lo que fue, que es lo que sucedió, me parece que muestra una diversidad, pero también creo que cada uno sabe que el desafío mayor que tenemos es la unidad, pero la unidad con un sentido, la unidad en torno a qué. Así que yo apuesto a que las palabras y los discursos que se plantearon en el acto de Plaza de Mayo por parte de compañeros y compañeras y el documento que leyeron Omar Plaini y la compañera del Sindicato de Justicia. Creo que de algún modo sintetizan estas cosas que son lo que... Si nosotros tomamos el juego y el espejo de las tres banderas del peronismo, bueno, ahí está. Es un programa, es un desafío para un próximo gobierno. Esto también es hacer honor a la lealtad a nuestro pueblo. Ha sido muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. En el balance entonces de la Diputada Nacional Blanca Ozuna, presente aquí en la CLPJ, ha sido una de las oradoras también en esta jornada, en este Día de la Lealtad, este 17 de octubre. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.